¡Al cole! Aragonito, Azurita, Cuarzo... Pistilo, estambres... ¡Estoy estudiando, estudiando! ¿Eh? ¿Pilla, pilla? Ojalá. Tengo que acabar los deberes. ¿Pilla? ¡Shh! ¿Eh? ¡Shh! ¡Sí! ¿Eh? ¡Jajaja! No. ¡Uh-oh! ¡Cookie! ¡Sí! Sí, da igual. No estaba aprendiendo nada de nada. ¡Me aburro! ¡Yo quiero jugar! ¡Claro! Hora, eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! Cuadernos Témperas Pinturas Aprender es divertido si se hace jugando Tienes que aprender las flores, ¿no? Bueno, pues aquí hay muchas ¡Mira qué chula! Y se ve mucho mejor que en tu libro Esto de aquí es así Y esto así ¡Ey! Ya lo he pintado Y me lo sé Pétalo, Cépalo, Estambres y Vistilo ¿Pétalo? Cépalo ¿Estambres? Lilo ¡Son chulísimas! Y nos lo hemos aprendido todo ¡Mirad! ¿Será un trozo de estrella? No, es un mineral de los de mi libro ¡Guau! ¡Es espectacular! ¡Sí, es esta! Una aragonita ¡Hala! Un fósil Tiene que ser viejísimo Lo menos tendrá diez añazos ¿Diez? ¡O un millón! Estas son chachis Se abrazan Son hermanos como nosotros El mejor libro de minerales Es nuestro jardín Oye, aquí hay un cuarzo Mirad que azulita Y otro imán Azurita y magnetita Como estas Y una galena ¡Hukín! ¡Os lo sabéis todo! ¡Ser maestra mola! Primero rojo ¡Ya! ¡Ah!! ¡Human! Ha 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 진짜 ¡No! ¡Human! ¡Gracias! ¡Ja! ¿Ah? ¡Ja, ja! ¡Lady Saturno, Mr. Urano y el espagueti volador Super Neptuno! ¡Me los sé todos! Una, dos, tres... ¡Seis hormigas en la manzana! ¡Sí! ¡Oye! ¿Jugamos? ¡Sí! ¿Eh? ¡Pilla, pilla! ¡Pilla, pilla! ¡Sí! ¡Eh! ¡Cómo mola aprender y enseñar jugando! ¡Y lo mejor es que por fin sé que quiero ser de mayor! ¡Maestra! ¡Pilla! 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 ¡Pilla!